Una planta estúpida entre la vida y el diálogo Por Allen Knife La segunda huerta que cultivaba en La Plata estaba en el corazón de una manzana Por esa época nos mudamos con el laute a Villa Elvira, cerca de la facultad Pero bien adentro de las barriadas El área altoandina la llamábamos, con cariño Por la gran población venida de Perú que lo habitaba Zona poblada decenas de años antes por otros migrantes, italianos y canarios Posteriormente se sumó a nuestra familia estudiantil mi hermana pequeña Vivíamos en un primer piso Pero en los fondos había un terreno lleno de basura y escombros Que funcionaba como tiradero de porquerías Había dos árboles, un ciruelo y un níspero Que generosamente brindaban sus frutos en aquel basural El dueño de tres departamentos, excepto el que habitábamos Era un italiano llegado luego de la guerra Don Albino Sessolani Viejo áspero, metiche y siempre de mal humor Lauti y Yami lo detestaban Casi a diario rompía las pelotas Y había que poner un pie tras la puerta para que no entrara Me divertía y siempre le hacía chistes Conocía sus modos y formas por criarme entre gentes del mismo origen cultural Al tiempo, con Don Celli, otro italiano Que tenía una ferretería enfrente Nos hacíamos el plato cargándolo con bromas sobre lo agrio de su rostro Don Albino era bravo, no lo voy a negar Un día le digo Don Albino, ¿me presta su terreno para hacer huerta? Está sucio No, fue su primera respuesta No se preocupe, lo iré limpiando Entre dientes murmuró Y me dijo Bueno, va bene No tenía herramientas Así que le pedí Ma, no tenés niente Pero me las presta Al poco tiempo, la huerta comenzó a avanzar Conseguí semillas Buscaba en las verdulerías semillas y cebollas descartadas Fui limpiando de a poco Entre escombros y piedras para un lado Y basuras en bolsas para sacar a la calle Cañas traídas en bicicleta Al tiempo hice plantines y le ofrecí Él tenía su huerta a dos cuadras Me invitó a su casa Algo extraño en un viejo tan desconfiado Me intercambió por lechugas Me contó algo de su historia Nieto adolescente fallecido Hace poco Tal vez ese era su dolor Originario de Lemarque Había emigrado con 20 años Solo Un pasado de partizano O eso induje Tuvo que esconderse a los montes Con sus amigos por la Italia fascista No decía nada Nada No me tenía fe Iba Daba una vuelta por mi huerta Movía la cabeza y se iba ¿Qué tal va la huerta, don Albino? Lotoreaba Ruiseño Gruñaba Va Una vez Sembré a chicoria Que vino gigante Y se había puesto amarga Para ensalada Me pregunta ¿Por qué no manchas esto? Ya no sirve, don Albino Ah, no sabés de lo que es el hambre Se hace sopa Sopa O relleno mezclada con altroverdura Hay que usarla Aprendí algo ese día Un verano me iba al pueblo Las tomateras estaban a pleno Y no llegaría a disfrutarlas en enero Don Albino Ahí le dejo los tomates Aprovechelos ¿Pero cómo? ¿No vas a comértelos? ¿Para qué sembraste? Es que me voy Se los dejo para usted por el préstamo del terreno y herramientas El viejo no entendía mi regalo En esa temporada planté mates Vino hermosa la planta Y se trepó al ciruelo cubriéndolo todo Don Albino nunca juntaba ciruelas Me llamó un día al huerto Me señalaba catorce hermosos mates que colgaban del árbol Ven y cuí Maco secuestro ¿Una planta de mates? Ya le falta poco para madurar Va a matar al ciruelo No se preocupe, Don Albino No le va a pasar nada al árbol Esto se seca en un mes Ante los frutos gigantes Abre sus ojos y vuelve a repreguntar ¿Más eso se come? Me di cuenta dónde quería llegar Entre risas respondo No, son para hacer mates Yo había sembrado porque los iba a intercambiar con un luthier de berimbados ¿Tuto eso y no se mancha? Más que una planta estúpida, entonces Me río Y le digo No, Don Albino No es una planta estúpida Da mates ¿Usted toma mates? No Bueno, entonces no sabe para qué sirven El viejo Albino era duro Endurecido En el fondo Un fondo tan adentro como el terreno del corazón de manzana Era tierno Se veía en sus ojos No sé si vivirá Porque de esto pasaron más de 10 años Y él ya pasaba a los 80 En aquella huerta encontramos un tema de charla Entre un veinteañero provinciano migrante Y un anciano italiano migrante El huerto Las plantas Y las diferentes formas que la vida busca para sobrevivir ¡Suscríbete al canal! Gracias.